¡Ay, mira qué rico! Este es el desayuno típico acá en el Tatbacus y ya está todo decorado con la Navidad mira qué lindo, una buena idea en un frasco, con un muñequito y ya está listo para que tengas tu decoración también puedes poner, mira, una cosita negra mira, lo puedes hacer con cartón lo puedes hacer con plástico lo puedes hacer con tela y es una gran decoración ¡Muy lindo!